Grande Fratello, los fans italianos de Aidan Izar recaudan dinero para mandarle un mensaje en avioneta. La vallisoletana no deja de ser el ojo del huracán en la versión italiana de Gran Hermano. Desde que Aidan Izar entrara en la casa de cinecita de Grande Fratello menos seis días después que el resto de sus compañeros el pasado 24 de abril, su concurso no ha dejado de ser el foco de atención del Real Atticcio italiano. Sus continuas disputas le han alzado como una de las favoritas de entre todos los concursantes. Tal es la admiración que Aidan Izar está despertando entre sus seguidores italianos que éstos no han dudado un instante en publicar en Facebook y Twitter un curioso mensaje. En él, se ha lanzado una cuenta de PayPal en la que poder ingresar dinero para llevar a cabo una de las propuestas más originales que nunca se han visto en la historia del Real Attic. Bajo el lema Adoriamo la Vita. Aida L Italia Tiama, la página cuenta con más de 7000 me gustas y con cerca de 2000 miembros. ¿Cuál es el objetivo? Recaudar 850 euros para mandar apoyo en avioneta a la concursante con dicho mensaje. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de la iniciativa es la rapidez con la que se ha conseguido el objetivo, pues han bastado unas horas para que se hayan superado incluso los 900 euros. La campaña a favor de Aida viene después de que mucha parte del público considerase que la española estaría sufriendo algún tipo de bullying por el resto de sus compañeros. Así las cosas, se ha empleado el astalle Almohadilla y o esto con Aida a modo de protesta por el comportamiento. Tendremos que esperar a ver si la polémica concursante consigue ver el mensaje que preparan entusiasmados sus fans. Un comienzo muy polémico. La vallisoletana aseguraba en su vídeo de presentación que en España era una mujer muy conocida, una estrella, tal y como aseguraba ella misma. ¿Quién es Aida Nisahar? Una mujer aplastante, una mujer con ganas de vivir, con tantísima pasión. Aida es una estrella de España. Sin embargo, fueron muchos los que pusieron en tela de juicio las perseverantes afirmaciones de la concursante. Una vez ya dentro de la casa, el resto de compañeros no tardaron en conocer a la verdadera Aida Nisahar. Hay que destacar que su previo paso por gran hermano y gran hermano VIP le ha servido a Aida como todo un aprendizaje con el que saber qué cosas puede hacer y qué no, por lo que la ex-reportera de Sálvese Quién Pueda está midiendo mucho su paso por la versión italiana del Realatic. Sin embargo, la pasión por la que ha destacado siempre sigue haciendo mella por allí por donde pasa, y ha servido solo una semana para que el huracán Nisahar haya devastado la casa de Grande Fratello, un compañero expulsado disciplinariamente y ella, nominada a modo de castigo. Conseguirá superar la primera nominación, algo que nunca logró en ninguna de sus experiencias en Rialatis españoles. Gracias. 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 Gracias.